Bueno, esta mañana hemos comprado este pedazo de pan en la panadería Maestre, en Cartagena, en la subida San Diego, junto al Hotel Habaneros. Vamos a cortarlo a ver qué tal esa masa. Esto tiene una pinta espectacular. ¡Vamos! Mira. ¡Vamos! ¡Ale mía! Madre mía, se me va a poner a comer esto solo, es una comida, sabor y textura espectaculares, y con el arroz, que me voy a comer ahora, no os digo nada, bueno, semana que viene probaremos otro tipo de pa, este está impresionante, perdonadme, pero no sé exactamente lo que me han dicho era. ¡Gracias!